La Fiscalía Regional del Maule y el Servicio Médico Legal han creado una plataforma informática que permitirá potenciar y mejorar los informes periciales, principalmente la toma de exámenes sexológicos y lesiones. Asimismo permitirá tener un servicio activo e interactivo de coordinación respecto a la hora y pericias que se pone a disposición de los usuarios. Nos permite, digamos, disponer de horarios para la atención de los usuarios, para la realización de las pericias, en las propias fiscalías, de tal manera de poder centralizar esa información, que además quede registro y que las personas sepan inmediatamente, digamos, el día de su citación, digamos, y no tener que esperar a veces semanas o meses para la atención de los médicos, de los peritos. Este servicio comenzó en el mes de abril en Talca con un piloto, el que funcionó y se replicará la próxima semana en la Fiscalía de Linares y Curicó, con los servicios médicos legales correspondientes, para luego instalarlos en toda la región. Desde el Servicio Médico Legal manifestaron la importancia de esta plataforma que mejore el acceso de los pacientes a sus horas. Además, implica que los informes periciales demorarán menos tiempo en ser evaluados. El usuario va a la Fiscalía y en la Fiscalía se la agenda a su hora según su disponibilidad de tiempo. Entonces es súper bueno porque la gente elige cuándo y dónde atenderse. Después nosotros llega el peritado con todos sus antecedentes y nosotros a través de la web evacuamos el informe a la Fiscalía. Entonces esto hace que disminuyan los tiempos, que ya no hay papel impreso, de que nos evitamos el tema del correo, etcétera, estas fetas, etcétera, y optimizamos nuestros tiempos y también se pierden muchas menos horas. Es un sistema que viene a estar acorde a los tiempos modernos mediante un sistema digital con una interconexión que permite tener al día la disposición de horas e informar al usuario. Por lo tanto, esto es una mejora y es una modernización directa para el Estado donde los usuarios son beneficiados, donde la Fiscalía es beneficiada y donde nosotros como Servicio Médico Legal también somos beneficiados. La verdad es que esto tiene que ver, insisto, con la disminución del papel, con mejorar el acceso a la justicia, con mejorar la oportunidad de la atención. De esta forma se utiliza de mejor manera el recurso médico porque es el usuario quien elige cuándo y dónde atenderse.